Uh, hey, ven acá, dime ya, donde diablo estés metido, donde estás Uh, sé que no fui lo mejor que he pasado por tu vida, pero al menos reconozco y se lo intento Hey, ven acá, dime ya, que se hizo aquel momento tan feliz Hey, ven acá, dime ya, que se hizo aquel momento tan feliz El resto de la vida juntos tú y yo, ¿a qué nos pasó? Me te has hecho con el sí, los besos que he tenido tantas veces que te amé Con loco prensito y caí de las copas, te vino y tequila Y ya tú derramaste mi cuerpo perdida Dime, ¿qué has hecho con mi amor? Me mata este dolor que estoy sintiendo por ti ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero, que lloro y que sufro Dime, ¿qué has hecho con mil hijos? Dime, ¿qué has hecho con mil hijos? Ah- 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 ça- diablo Chauve oye Dime que fue, no, ¿qué pasó? No, yo abrocho y yo, yo sé que tenis, desde que yo No fui戀 mejor, machaque, lo reconozco comete un error Pero dejarla triste así que fluye el amor Aún no rompas la promesa que te hiciste Cuando me dijiste, amor antes ya no hiciste Que las palabras no se ahoguen en el vino No me dejas esperando como si fuese un cretino Hey, ven acá, dime ya Escóndese el silencio, ese dolor Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor Te he enseñado que tu voz Te rico en los pedazos Y los sueños que me hacen Me relazo y me tienes hecho por el sí Los besos que me he dicho tantas veces Que te amé, con loco prensito Y caiga las copas De vivir, tequila Que tu derramase Mi cuerpo perdida ¿Qué has hecho con amor? Me mata este dolor Que estoy sintiendo por ti ¿Por qué no estás aquí? Si sabes que muero Que lloro y que sufro Si no estás contigo Oh, 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 oh ¡Gracias! ¡Gracias!